Un, dos, tres. Lucero de la mañana, préstame tu claridad para alumbrarle los pasos a mi amante que se va. Si pasas algún trabajo lejos de mi soledad, dime al lucero del alba que te vuelva a regresar. Dime al lucero del alba que te vuelva a regresar. Si mi querencia es el monte y mi fuerza es cimarrón, como no quieres que cante, como no quieres que cante, como canta un corazón. Si mi querencia es el monte y la flor de Araguané, como no quieres que tenga, como no quieres que tenga tantas ganas de volver. Si mi querencia es el monte y una punta de canal, como no quieres que sueñe, como no quieres que sueñe con el sol de los venados. Lucero de la mañana. Lucero de la mañana, préstame tu claridad. Para alumbrarle los pasos a mi amante que se va. Si pasas algún trabajo lejos de mi soledad, Dime al lucero del alba que te vuelva a regresar. Dime al lucero del alba que te vuelva a regresar. Dime al lucero del alba que te vuelva a regresar. Si mi querencia es el monte y mi fuerza es cimarrón, como no quieres que cante, como no quieres que cante, como canta un corazón. Si mi querencia es el monte y la flor de Araguané, como no quieres que cante, como no quieres que tenga tantas ganas de volver. Si mi querencia es el monte y una punta de canal, como no quieres que sueñe, como no quieres que sueñe con el sol de los venados. Dime al lucero del alba que te vuelva a regresar. Dime al lucero del alba.